Antoña Ponce, los lideros del amor Coyote Escurios Esa muchachita me tiene enamorado Desde que yo la vi, bailando cumplea sonidera Mira como baila, como huele sus caderas Mira como goza, nadie la puede igualar Ella es la reina, de la pista sonidera A todos deja loquito, cuando la ven bailar Ella se mueve así, de aquí para allá De allá para acá, que rica mi comienzo lidera Nadie como tú, nadie como tú Tú tienes el ritmo y tienes el sabor Por eso todos te dicen a ti La reina de la comienzo lidera Nadie como tú, nadie como tú Tú tienes el ritmo y tienes el sabor Por eso todos te dicen a ti La reina de la comienzo lidera Antoña Ponce Antoña Ponce Los lideros del amor Coyote Estudios Coyote Estudios Desde que yo la vi, bailando cumplea sonidera Mira como baila, como huele sus caderas Mira como goza, nadie la puede igualar Ella es la reina de la comienzo lidera Ella es la reina, de la pista sonidera A todos deja loquito, cuando la ven bailar Ella se mueve así, de aquí para allá De allá para acá, que rica mi comienzo lidera Nadie como tú, nadie como tú Tú tienes el ritmo y tienes el sabor Por eso todos te dicen a ti La reina de la comienzo lidera Nadie como tú, nadie como tú Tú tienes el ritmo y tienes el sabor Por eso todos te dicen a ti La reina de la comienzo lidera Coyote Estudios La reina de la comienzo lidera Ella y suena Adiós Vida Técnica Gracias por ver el video.